El Museo del Templo Mayor, a través del Departamento de Comunicación Educativa, te invita a participar de los Talleres Virtuales de Verano 2020. Agüía Cocolistli, alegría en la adversidad. ¡Acompáñanos! ¡Hola! Soy Marisela. Mi trabajo es ser asesor educativo. En esta ocasión, te invito al decorado de una serie de antifaces. Estos llevan el rostro de los dioses. Para este taller, vas a necesitar lápices de colores o plumines y unas tijeras. Pero también, si quieres que te queden más coloridos, pega en algunos de los elementos de la pieza diamantina y plumas de muchos colores. Esto hará que se vean más llamativos tus antifaces. Espero que te gusten y que aprendas mucho con esta actividad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.